Wow, 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 wow. ¿Qué tal amigos de Vídeas en Red? Converso de nuevo después de estas vacaciones. Lo he puesto en el canal. Ha sacado un vídeo, el amigo Scholtz, que es ni más ni menos que este vídeo. Un vídeo donde el tipo se dedica a hablar de la tecnología que utiliza. Un segundo, no sé si esto está grabando. Sí, está grabando. Usa el smartphone de tinta electrónica, pero también tiene un computador que es el Chuwi. Parece el Chuwi, es uno de estos que parece un GPD, que tiene un i3, que es su ordenador principal, por lo que él dice. El tío está viviendo en una caravana, por supuesto, sus tablets de tinta electrónica, muy interesante. Esto sí que me ha fascinado, esto me ha fascinado. Su cuadernito con su sistema de traqueo. O sea, nos parece alucinante. Es un cuadernito con una funda de cuero, me encanta. Y ahí el tío pues anota sus cosillas. Y esto, esto me ha parecido muy increíble. A ver si sale ahora, foto de un gato, esto no tiene que ver. El tío vive ahora una furgoneta. Y atentos a lo que os voy a enseñar. El tío ha conseguido, por medio de Reddit, la... Espera, esto lo tengo que apuntar. Un segundito. Un segundito, porque esto es increíble. Espera, ¿qué he tenido que parar esto? Pomea DM250. Este lo voy a anotar en mi diario. Pomea... A mí no me atrae, ¿eh? Bueno, esta es una especie de ciberdeck que utiliza solo para tomar notas. Mirad, mirad qué maravilla. Por cierto, hay un tema que él comenta de paso. Dice, no quiero decirlo aquí en YouTube, pero vivo en una caravana para dedicarme más en temas espirituales que en un tema que me estoy tomando muy seriamente. Me gustaría saber por dónde van sus tiros espirituales. Y esta es una especie de subportátil que lo utilizan solo para escribir. Dice que es un poco redundante, porque se parece el UMPC. Dice, hay un subreddit que se llama writerdeck. Eso tengo que buscarlo. Donde ellos hacen dedicated writers. Bueno. Vamos al Reddit. Y vamos a buscar ese subreddit. O sea, este tío es una fuente de información alucinante. Me uno. Esto es increíble. O sea, esto es muy increíble. El tío en el vídeo este que dura 17 minutos tengo que verlo una y otra vez. Por supuesto, me lo voy a descargar para guardar. Y aquí están los los writerdecks comerciales. Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Travelers. Lo he visto. Bueno. O sea, ya hay chismes que existen. Luego, una lista de los do-it-yourself. Eso significa D-I-Y. D-I-Y. Gente que se ha hecho sus propios writerdecks. Bueno. Esto lo voy a explorar. Por supuesto, voy a escribirle a Jonathan Mark que está en su autoimpuesto silencio. Pero esto es muy alucinante. O sea, mirad, mirad qué maravilla. Y lo utiliza para escribir. Creo que tiene un cuaderno de notas cutrón para su diario personal. O sea, su diario personal lo escribe ahí. En la furgoneta donde vive. Saludos amigo lobo errante. Y bueno, me parece muy muy alucinante. No sé qué pensáis de esto. A mí me parece increíble. Este tío es una fuente de inspiración. Este es el tipo de vídeos que me interesa. Pero como todos estos mix como Jonathan como otros que hay por ahí son gente que en el fondo tienen un bajo perfil. Aparecen desaparecen comparten maravillas luego guardan silencio. O sea, son los Zaratustra de la tecnología y me inclino me quito mi invisible sombrero ante ellos porque me parece una bendita maravilla. Así que salud y respeto amigo Scholls eres una inspiración eres una inspiración. ¡Gracias!